Al igual que la alegría y la expectativa en la ciudad fronteriza, nuestra capital vibró durante los 90 minutos, siguiendo, acompañando a Deportivo Pasto a la distancia y haciendo fuerza para el cupo anhelado a la gran final. Siempre hay al que critica, al que está, el que aparece en finales, pero el mensaje es estar siempre, siempre ahí presentes. Al final de los 90 minutos y teniendo en cuenta el excelente resultado también de América frente a Millonarios, las calles de Pasto se llenaron con los seguidores de la institución ariñense, con la casaca roja, con las banderas, los gritos y la alegría, teniendo en cuenta de que su equipo estaba ya nuevamente por cuarta ocasión en la gran final. Se siente una alegría impresionante, después de mucho tiempo al fin lo logramos de nuevo, pues uno siempre es hincha de corazón, más no de resultados. Nos devolvió la ilusión, es todo lo que hay que decir, nos devolvió la ilusión a todo el pueblo, gente que ya la habíamos perdido, los que siempre habíamos estado ahí, acompañábamos, pero mucha gente perdió la esperanza en el equipo. Gracias al profe Alexis, estamos nuevamente en una final, soñando con ser campeones, soñando con tatuarnos una nueva estrella, una nueva estrella en nuestras pieles. Niños, jóvenes y adultos se entregaron totalmente a la celebración, teniendo en cuenta de que después de tener tres años consecutivos de malas presentaciones en el fútbol profesional colombiano, nuevamente se llega a la instancia final en uno de los calendarios más positivos que ha tenido a lo largo de su historia el Club Deportivo Pasto. Esta alegría se aspira nuevamente a ratificarse el próximo sábado, cuando arranque su camino hacia el título, cuando enfrenta en calidad de visitante al Junior de Barranquilla, y el próximo miércoles da la expectativa de conocer la sede para el compromiso de vuelta en casa.